ahora sí voy a voy a poner word porque vamos a escribir en word ustedes copien ya en comunicas en razonamiento verbal listo la inferencia la inferencia pongan título la inferencia y pongan también la fecha 19 19 de qué de junio verdad de junio ajá muy bien por eso ya lo me dijo de junio está lento está lento ya pusieron el título verdad ya la inferencia ese es el título ángelo escribe mi amor ya escribí mi allá muy bien la fecha no se olviden y empezamos la inferencia es después de analizar la inferencia es llegar a una conclusión después de analizar la información de un texto está bien no te preocupes una imagen o alguna hasta a ver lo leen bien sí muy bien muy bien lea escriban por favor con con letra bonita miren las tildes es yo no no leen bien no 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 ya de donde se abre el bañito ay ajá sí ajá a ver ya estamos leen bien la pared para el bañito apaguen eso silencien por favor los micros Ya, ¿terminaron? El que termina me va levantando la manito, ¿ya? Y yo ya voy a saber quiénes van acabando. Muy bien, ¿Esmeralda terminó? Ah, muy bien, felicitaciones. ¡Ay, Scott, silencio! Silencien sus micros. ¿Estás escribiendo, Obed? Obed, no en la máquina, estás con tu lápiz, ¿ah? ¿Dónde está tu lápiz? Gracioso. Ya, escribe. Con tu lápiz y tu cuaderno. Chistoso. Razonamiento verbal. Razonamiento verbal. ¿Terminaste, Xiomara? ¿Sí? Ya, muy bien. Miren, yo lo estoy haciendo todo con letra imprenta, pensando que ustedes de repente no lo van a poder leer. Pero, si lo pueden leer, lo voy a poner en letra normal para que ustedes vean las mayúsculas también, ¿ya? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, si lees en el periódico el siguiente titular. ¿Vean? ¿Vean? Sí? ¿Vean? Me? No, 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 no. No, no, no. chanchán miren dónde están las mayúsculas por favor o ves sigues escribiendo en la pantalla sigues escribiendo con teclado no escríbame por favor escriba no levanta la cabeza quiero verte ya muy bien vamos a ver dice de repente miramos en un periódico en una revista un titular que dice restaura muros de chanchán chanchán es un es un es un lugar es una pieza arqueológica es un lugar donde existieron donde vivían los incas los pre incas entonces son unas ruinas ya que entiendo que entiendo cuando dicen restauran los muros de chanchán quien me puede levantar la mano y me avisa para yo darle pase mi y yo ya luciana cruz no luciana torres no perdón luciana torres a ver significa que arreglan los muros de chanchán claro significa que van que que han estado rotos que han estado malogrados y que los van a arreglar verdad muy bien eso es la diferencia ya entonces escribimos escribimos y y y y y y y y y entonces se puede inferir lo que me decía luciana torres no entonces se puede inferir que los muros estaban deteriorados y por eso se iniciaron que se iniciaron trabajos de reconstrucción y y protección de estos restos restos y 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 vamos a hacer ejercicios y 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 tenemos que hacer ese ese cuadro y mejor hija porque así te va a salir mejor yo voy a esperar no se preocupen vamos a poner situaciones y en el otro consecuencias situaciones y en el otro lado consecuencias vamos a poner una primera situación ya no se preocupen Un camión basurero de basura. Vamos a escribir cuatro situaciones, cuatro. ¿Te cansaste, Adrián? ¿Te cansaste? Vamos, alguiencito. Sí, me cansé, me cansé. ¿No estás cansada? Hoy día vamos a escribir bastante. En la siguiente hora vamos a leer, ¿ya? Pero ahora sí vamos a escribir. No es mucho, con esto terminamos. Con esto terminamos, chicos. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. En realidad es poquito lo que estamos escribiendo, ¿ah? Pero, bueno. Yo ya escribí como casi toda una hoja. ¡Guau! ¿A quién le duele la mano? ¿A quién le duele la mano? A mí, Miriam. ¿A todos? Ajá. Sí, a mí no. Yo ya estoy acostumbrada a estos tipos de cosas. Yo, más o menos, ya que mi tía, en casi todos los grados, me hacía escribir un montón de cosas. Conozco a tu tía. Vamos, a ver, el que acaba, pone su manito arriba así, con esas manitos arriba, para yo saber que ya estamos terminando, ¿ya? Oiga, señorita, esmeralda, tienes que hacerlo a mano en el cuaderno, ¿ah? Ya. Después, ya. Ya, ya, está bien. Muy bien, Diego, terminó, muy bien. Esa manito es la que quiero ver, para contar cuántas. ¿Te cansaste, Diego? Como el año pasado, que trabajábamos un montón. ¿Ah? Muy bien, otro niño, otra niña más que terminó. Muy bien, a ver, ¿cuántos más han terminado por ahí? Hay varios que no ponen cámaras. Masao, Ángelo, Grecia, Joshua, no están. A ver, ¿quiénes más pongan su manito arriba para ver que han terminado? El segundo que lo terminé. Muy bien, Matías, muy bien. Mis, yo sí tengo cámara. Ángelo, ¿no tienes cámara, Ángelo? Sí tengo, Mis. La computadora, no. Ya. Mis, ya terminé. Ya, muy bien, muy bien. No es mucho lo que hemos escrito, ¿ah? Para mí es una ternilla. Ya. Voy a contar hasta cinco, chicos. Cuento hasta cinco. Y dejo de compartir la pantalla. Uno. Dos. Ah, vivo, José. Qué gracioso. Ya, está bien, está bien, está bien. Tres. También es para que no me atrase. Sí, ya terminé. Ya, mi amor, ya. Sí, ya terminé. Ya, muy bien. Gabriel, ¿terminaste, Gabrielito? Sí, eso hace rato. Ay, muy bien. Y a las... Doy cuáles. Cinco. Dejamos de compartir. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, yo les puse en un lado situaciones, ¿verdad? Un barco petrolero chopa con un iceberg. En la otra situación era un camión, ¿qué más? Hecha basura por las calles, ¿no? Así dice. Ya. En el otro dice, el excesivo relave de la mina desemboca en el río. Relave es cuando los minerales se comienzan a lavar y nuevamente con ácidos. Eso, eso, eso. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, ya. El micrófono está fallando a mí. Sí, sí, sí. Acá dice que me está fallando un poco. Y la cuatro dice, las personas abusan de los aerosoles. Las personas abusan. ¿Por qué no pones el word para copiarlo? Perdón por interrumpir, pero ¿por qué no pones el word para copiarlo? No, no, no. No. Lo que yo voy a hacer ahora, ¿me escuchan o más o menos? Sí, sí, sí te escuchamos. Ya. Muy bien, gracias, hijito. Lo que yo quiero ahora que ustedes me digan las consecuencias. ¿Qué consecuencias podemos, a través de la inferencia, vamos a descubrir? Por ejemplo, un barco petrolero choca con un iceberg. ¿Cuál será la consecuencia? Quién sabe, levante la mano. Y me lo dice. A ver, David. Con nota, por supuesto. David. El barco se haría un gran hueco y las personas que están ahí, o el tanque de gas, caería el agua. El petróleo. El petróleo se caería el agua y los peces se contaminarían y las personas no pudieran pescar para traer alimentos a las casas y se malograría casi toda la economía. Guau, cuánta consecuencia. Muy bien, eso es lo que ha inferido David Noriega. Eso es lo que ha supuesto por la situación que se presentó. Un barco petrolero choca con un iceberg. Entonces, David dijo muy bien que se derrama el petróleo. Entonces escriban, se derrama el petróleo en el mar. Eso es la consecuencia. Se derrama el petróleo en el mar. Y mata las especies marinas de esa zona. Y mata las especies de esa zona. Y mata las especies de esa zona. ¿Dónde dice consecuencias, mi amor? Ya, pero el de un camión hecho de basura por las calles. Ay, este... ¡Una canción! Adrián, Adrián, estoy hablando del barco petrolero. Adrián, yo dije, un barco petrolero choca contra un iceberg. ¿Cuáles son las consecuencias? David dijo que se derrama el petróleo en el mar. Mis, escucha esto. Apágalo, hijo. ¿Ya? ¿Listos? Esperen un ratito. Oye, Adrián, apuesto que yo hablé, que puse en el chat, pero yo no dije. Dice que yo puse 11.22. ¿Listo? Bien. La otra situación. Escuchen y traten de... Que alguno de ustedes me va a responder, ¿ah? Un camión hecha basura por las calles. El que sepa la consecuencia, el que esté infiriendo, levante la mano. Levante la... ¡Uy, cuántos! Muy bien, a ver. Muy bien, Diego. Este, se contamina la... Por esa zona se contamina la calle. Se contamina el suelo y también... El ambiente. ¡Claro! Muy bien, Diego. Muy bien. Entonces, la situación es un camión hecha basura en las calles. La consecuencia, después de leer esa situación, estoy infiriendo que contamina el suelo y el aire. Contamina el suelo y el aire. Ángelo, ¿qué pasó? Mis, también puede producir enfermedades por la basura. Por supuesto. Muy bien. Claro que sí. Sí. Contamina el suelo y el aire. Claro, puede producir enfermedades. El que quiere lo completa, ¿ya? Bien. La otra situación. La otra situación. El excesivo relave de la mina desemboca en el río. El excesivo resto de todo lo que hacen, de todos los químicos que ponen para limpiar los minerales, desemboca en el río. ¿Cuál será? Nosotros, ¿qué podemos inferir? Después de leer esa situación, ¿qué podemos inferir? A ver, a ver, Renzo. Que ya no podremos tomar tanta agua ya que estará contaminada de los minerales. Claro, y al estar contaminada, significa que envenena el agua, ¿verdad? Muy bien, Renzo. El agua con panesos y arañas y cucarachas y... No, de químicos. Si los murciegos los vivirían. De químicos. Entonces, la inferencia, o sea, la consecuencia sería, envenena las aguas. Envenena las aguas. El último. Las personas abusan de los aerosoles. A ver, ¿quién más? Hasta ahora Diego es el único que ha levantado. A ver, ¿alguien más? No. Vamos a escuchar. Perdón, Diego, ya opinaste, mi amor. Vamos a darle la oportunidad a otro niño. Ya, hijito, te agradezco mucho. Vamos a escuchar. A ver, ¿otro niño? Matías, creo que levantó la mano. A ver, Matías. Mira, escucha, Matías. La situación es, las personas abusan de los aerosoles. ¿Qué podemos inferir como consecuencia? ¿Ya no habría más aerosoles? No, 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 no. Algo falla. A ver, a ver, Diego. ¿Daña la capa de ozono? Muy bien. Los aerosoles están dañando la capa de ozono. Y si hay muchos, la gente mucho tiene, muchas gente, muchas personas compran aerosol porque es rico también algunos. Entonces estamos dañando la capa de ozono. Muy bien. Se daña la capa de ozono. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Fácil la clase? ¿Fácil? Pero lo has escrito bastante, ¿verdad? Es fácil la clase. Con mi medio. Con la tuya. ¿Qué les parece que si ahora...? Yo levanté las manos de las cuatro preguntas, pero no. ¿Quién? Ay, Gabrielito, discúlpame. A veces, yo sé que tú siempre participas y voy a, estoy tratando también de, estoy tratando de dar pase a algunos que nunca participan. Por ejemplo, Diego nunca me estaba participando, entonces ahora yo quería escucharlo. ¿Cómo se llama este niño Matías también? Matías Carrera. Me gustó cuando opinó. Aunque fallen, pero así aprendemos, ¿verdad? Y sí, yo sé esto, Gabriel. Tú eres un buen niño y siempre opinan. Y la mayoría está muy bien. Muy bien. Vamos a pasar a asistencia rapidito. Ángelo, estamos hoy día 19, ¿verdad? Ángelo, sí está. Presente Miss. Diego Bravo, Diego Bravo. Presente Miss. Muy bien. Obed. Obed no está. ¿Se fue Obed? ¿Se fue Obed? Salió Obed, ¿no? Seguramente ha tenido problemas de conexión. Matías Carrera. Presente Miss. Muy bien. Akemi. Akemi. Presente Miss. Ya está. José. Ya te vi, José. Luciana Cruz. Presente Miss. Muy bien. Grecia Figueroa. Ya te vi, Grecia. Esmeralda. También ya la vi. Uriel. También lo vi. Joshua. Joshua. No lo veo. No me dice nada, Joshua. Renzo. Presente Miss. Me he comentado con él. David. Presente Miss. Muy bien. Verónica. Verónica. Presente. Presente Miss. Muy bien. Rodrigo. Sí está, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Presente Miss. Gabriel Sagastegui. Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? Aquí. Ahí está, Gabrielito. Ya te vi, ya te vi, papacito. Siomara. Presente Miss. Ya. Adrián. Sí, Adrián llegó temprano. Presente. Luciana Torres. Luciana Torres. Presente Miss. Muy bien, hijita. Ángel. Ángel. Presente Miss. Muy bien. Masao. Ya está. Presente. Muy bien, hijitos. Solamente a Obed y a Joshua, que no lo escucho, Joshua. No está allí. No sé por qué. Y eso no está bien. ¿Quién? ¿Quién está chateando, ah? Estoy leyendo acá. Miss, si fui yo, perdónenme, por favor. Sí, estoy viendo a Adrián. Udiel. Masao. No quiero que estén perdiendo el tiempo, chicos. ¿Ya? Bien. Yo solo puse dos palabras. Solo puse un puntito y la otra coma. Nada más. Con esto estamos terminando nuestro tema de la inferencia para que la próxima semana continuemos con la inferencia en razonamiento verbal. Así que, chicos, nos estamos viendo a las 12. ¿Sí? Chao. Chao, chicos. Chao. Chao. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.